Sino del sector Terepaima están informando que hay movimientos de tierra aquí de este derrumbe que ocurrió en noviembre del 2018. Ellos están observando que hay movimientos de tierra, por eso el llamado urgente a las autoridades competentes a que atiendan este problema, porque es grave. Hay 100 familias afectadas, el llamado es a que atiendan y se presenten aquí en esta zona. La Tierra Roja. Yo le estoy mostrando a él que estaba saliendo un pedacito de la tierra aquí, cuando vemos que uno está allá de la roja.